¡Hola SpeakCuber! En este video te voy a enseñar cómo hacer la última parte del feed reducido, que vendría a ser el PLL reducido, en el cual son... Ernesto, acuérdate que son 6 casos. Ah, sí, tienes razón, son 6 casos. Así que vamos a ello. Ok SpeakCuber, vamos a explicar ahora la parte final del método feed reducido. Ya vimos el FOCL, el OLL y ahora va a venir el PLL. Ok, el PLL que es el último paso, que es la permutación de las últimas piezas, de la última capa. Entonces, para esto también hay casos. Ustedes habrán aprendido en el OLL reducido de que existían algunos casos, eran 6, de cruz. Y bueno, ustedes ya lo deben haber aprendido para poder ver este paso. Bueno, voy a explicarles más o menos la brevedad de que trata básicamente el PLL reducido, que es el último paso. Voy a armar mi FOCL primero. Ok, tenemos esto, luego el OLL reducido, digamos. Tenía este caso como lo resolvía, con 3 sentizunes y ya está. Ahora me toca esto. Cuando toque esto al GAT, vamos a ver la manera en cómo resolverlo, ¿ok? Tenemos 6 casos distintos, bueno, que básicamente son como los de OLL, no quedan 6 también. Entre los básicos tenemos las U's. Estos son las U's. ¿Por qué se les dice U? A ver, acá tenemos que fijarnos para dónde va la pieza del medio, ¿no? La pieza del medio, esta roja va hacia este lado y esta naranja va hacia este otro lado y este verde regresa. Entonces, es un siglo así. Como que una U, ¿no? Así. Este es en sentido de las agujas del reloj, o sea, horariamente, me parece. Sí, horariamente. Y este es el antiorario porque va hacia atrás. Sería el azul va hacia este lado, el verde regresa y el naranja regresa. Entonces, estos son las U's. Se les dice U. Para resolver estos tipos de casos voy a ponerlos, abrimos aquí definitivamente. Y este... bueno, vamos a resolverlo, ¿ok? El que es horario va a ser así. Tenemos que tener claro que la cara hecha la tenemos que poner hacia atrás. Y ejecutamos el siguiente algoritmo. R2 U R U R' U' R' U' R' U R' ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, ya ustedes tienen que aprenderlo con las letras, bueno, la anotación que les he puesto aquí. Ustedes aprenden este algoritmo y ya pueden seguir por el otro, ¿no? Que es el aquí. Que es básicamente destacar el horario y este va a ser el antihorario. Ustedes se van a dar cuenta si es horario, por lo que les expliqué hace rato, ¿no? Si es que va en sentido de los ojos de reloj o si va en el antihorario, ¿no? En este caso va a ser otro lado. Sería así. De igual manera, la parte que está hecha, la cara hecha, la ponemos hacia atrás. Y ejecutamos R, U' R' U U' 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 Y R2 ¿Ok? Entonces ya tenemos dos casos ya. Solo nos faltan cuatro del PLL reducido. Una vez que sepamos todos estos casos, les voy a explicar más o menos para qué sirve cada uno de ellos. O sea, y en qué casos tenemos que utilizarlos, ¿ok? Por el momento ya sabemos de que las U's tenemos que utilizarlos cuando ya tenemos las esquinas bien permutadas. Que son esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Permutado quiere decir que ya está puesto en su lugar. Y solo nos falta colocar las aristas en su lugar, ¿no? Que sería esta que viene aquí, como les expliqué. Esta regresa aquí y esta acá. Igualmente en el otro caso, ¿no? En este caso van a utilizar y cuando tengan una cara hecha. ¿Ok? Ahora vamos a ver los otros. Que son los siguientes. Este caso se llama la H y este se llama la Z, ¿ok? Ahorita les voy a explicar por qué se llaman así. En la H, esta pieza de aquí, que es roja, viene hacia atrás. Y esta naranja regresa hacia aquí. Entonces sería así. ¿No? Esta viene aquí y esta regresa acá. Ahora lo mismo pasa con esta cara. La azul viene aquí y la verde viene hacia este lado. ¿Ok? Una H. Entonces acá lo que hacemos es, es muy sencillo el algoritmo. Lo podemos agarrar de cualquier lado. No hay un sitio específico donde lo tenemos que agarrar. Para reconocer este caso, todas las esquinas están remutadas. Al igual que en el anterior caso. Pero la diferencia es de que ya acá no tenemos una cara hecha. Porque no tenemos una cara hecha. Entonces no tenemos que poner ninguna cara en la parte de atrás. Porque no hay ninguna hecha. Entonces tenemos que agarrarlo en cualquier lado. Lo podemos agarrar como nosotros querramos. ¿Ok? Lo agarramos aquí, por ejemplo. Y lo que hacemos es hacer el siguiente algoritmo. En la parte de arriba les estoy dejando los algoritmos de todos estos casos. ¿Ok? Entonces, otra vez voy a repetirlo. M2' U' M2' U' U' M2' U' M2' U' M2' U' M2' U' M2' ¿Ok? Entonces, ya saben ustedes que pueden ejecutarse lo mismo para resolver este caso de aquí. Que es cuando esta viene aquí, esta viene aquí. Ok, esta es la zeta. ¿Por qué? Porque este azul viene aquí y este naranja regresa aquí. Entonces vamos teniendo esto. Y de igual manera el rojo viene aquí y este verde viene aquí. Entonces, este viene aquí, este viene aquí. Entonces forman una zeta, ¿no? Algo así. Entonces, acá cómo se resuelve. Es lo mismo que el anterior caso que teníamos todas las esquinas permutadas. ¿Se dan cuenta? Esquina permutada. Estos cuatro casos son los que todos tienen esquinas permutadas, ¿ok? Pero con la diferencia que el otro era así, enfrentados. O sea, esta iba aquí y esta iba aquí. Ahora no, son adyacentes. Esta viene aquí, esta regresa. Esta viene aquí y esta regresa, ¿ok? Entonces, acá lo que hacemos es lo agarramos de esta manera y hacemos el siguiente algoritmo. Este es un poco largo, pero vale la pena memorizarlo. Este es lo mismo, de igual manera arriba, ¿ok? Ahora vamos a ver los últimos dos casos, que son estos de aquí. Por ejemplo, acá tenemos la famosa T y acá tenemos la Y. Voy a explicarles primero uno por uno. Este de aquí le dicen la T. ¿Por qué? Porque esta pieza de aquí viene acá. Es roja, verde y amarillo. Va entre los centros rojo, verde y amarillo. Entonces, esta pieza viene aquí. Y esta de aquí regresa. Entonces, es como que esto viene acá, esta regresa acá. ¿Ok? Ya tenemos una línea. Ahora, tenemos también la otra línea, que sería este rojo, que viene aquí. Y este naranja regresa a esta cara. Entonces, sería otra línea. Y estas dos líneas forman una T. Por eso sería la de Mander. ¿Ok? Entonces, lo agarramos de este lado. ¿Ok? Un bloque aquí y esto libre. Lo que hacemos es lo siguiente. R, U, R', U', R', U', R', R', F', R'. ¿Ok? Resolvemos esto de esta manera. Ah, es bien rápido, se dan cuenta. Otra vez, R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F', ok Entonces ya tenemos casi todos, tenemos 5 hasta ahora Y por último tenemos la Y, la Y Entonces acá lo que hacemos es primero reconocerlo ¿Por qué es una Y? Porque esta esquina que tiene color rojo, verde y amarillo va entre los centros Amarillo, rojo y verde, entonces esta pieza viene aquí Y por ende esta pieza regresa aquí, entonces es como que se forma una línea aquí, ¿cierto? Y ahora tenemos esta que viene aquí y esta verde regresa aquí, entonces sería así Entonces esto forma como que una Y, ¿no? Entonces para resolver esto lo que hacemos es agarrarlo de esta manera, de esta posición Y hacemos el siguiente algoritmo F, R, U', R', U', R', U', R', U', R', F', R', F', ok Lo tenemos resuelto, es algo largo pero vale la pena Casi todos los PLL son largos más que los OLLs Generalmente son combinaciones de dos OLLs y es por eso que son más largos que los OLLs, ¿no? Ahora voy a explicarles casos prácticos en qué momento podemos ejecutar estos aburrimos Para que puedan reducir el PLL normal a estos tipos de casos, ¿no? Este, vamos a hacer unas combinaciones para que puedan ver ustedes que podemos resolver con estos seis casos el cubo más rápido O no, la última capa más rápida, ¿no? Vamos a desarmar el cubo este Y voy a armarlo de tercero, ¿no? Pero más rápido el PLL porque esto seguramente ustedes ya lo deben de saber Acá tenemos la cruz El PLL Tenemos el... Acá se acuerdan, ¿no? Que tenemos que hacer acá un zune y otro pescadito acá Bueno, tenemos este caso, por ejemplo Este no es ningún caso que yo les haya enseñado, ¿ok? Ajá, no es ninguno de los seis casos Pero con uno de los casos podemos hacerlo Miren, se dan cuenta que estas dos piezas aquí, que es el verde Ya está concordando aquí Y esta de acá también entra con su pieza en su lugar Acá tenemos esta que cuadra y esta también que cuadra Ahora, tenemos acá otras dos que no cuadran, otras dos esquinas Obviamente estas dos se tienen que intercambiar para que cuadren Porque estas ya están cuadradas Entonces estas no se tienen que mover de acá Las únicas que se tienen que mover son estas dos Y se acuerdan el de la T, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la T? La T, el PLL y la T intercambiaban estas dos Y estas dos Entonces a mí no me importa si estas dos se intercambian Lo que me importa a mí es que estas dos se intercambien Para poder tener todas las esquinas permutadas Y una vez que tenga todas las esquinas permutadas Puedo utilizar los algoritmos que les enseñé al principio, ¿se acuerdan? Entonces acá lo que voy a hacer es una T Y ya tengo todas las esquinas permutadas Tengo una cara hecha Y se acuerdan que la cara hecha Cuando tengo todas las esquinas permutadas Tengo que ponerlas hacia atrás ¿Ok? Y ahora sí veo ¿Qué es? Este es una U, ¿verdad? Al principio les enseñé la U Eso sería Naranja, viene aquí Entonces esto sería algo antihorario Y el antihorario era el segundo algoritmo que les enseñé Sería R U' 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 PLL es que todo el cubo se te arme faltando un paso U' 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 Que pueden hacer en este caso Ya ustedes tienen que reconocerlo Un bloque hecho acá Y estas dos piezas de distinto color ¿No? Naranja y verde Hay otro caso que tienen un bloque Y estos dos del mismo color Así que en este caso no aplica esto Acá lo que van a hacer es Tienen este bloque de acá Esta esquina está bien permutada ¿Verdad? Está en su lugar Y esta otra está en su lugar también Pero estas dos nos faltan intercambiar Esta viene aquí Y esta regresa acá Y se acuerdan ustedes Que la Y Hacía eso ¿No? Se acuerdan que intercambiaba en diagonal Las piezas ¿Verdad? Entonces lo que hacemos acá Es ponerlo en esta posición Y hacer la Y aquí Como si fuera una Y normal Y ya tienen la 1 Ah, solo tienen que ponerse A verificar donde va la pieza y todo esto Y con los 6 algoritmos que les enseñé Pueden resolver el cubo El PLL en dos pasos solamente Acá tenemos una U nuevamente Pero, a ver ¿Se acuerdan que teníamos que poner La cara hecha hacia atrás? Ahora la vamos a poner Ajá, hacia atrás Y vamos a ver que U es Identificamos Esta pieza viene aquí Esta viene aquí Y esta regresa acá Entonces, este es un horario Para esto es el primer algoritmo Que les enseñé de las U Sería así R2 U R U' U' Ok Y ya está resuelto Dos pasos del PLL Ok El siguiente paso Que es el PLL avanzado Ya lo resuelven en un solo paso Así que Para eso tienen que esperar un poco Y El extra Un último bonus Nada más Para ustedes Y en exclusiva Vamos a ver Este PLL se llama la E Ok La E es algo extraña Porque en ningún O sea Todas las aristas están bien colocadas Se dan cuenta Todas las aristas bien colocadas Pero Las esquinas no están bien Bien colocadas Ok, las esquinas están mal Esta está mal Esta está mal Esta está mal Y esta está mal Ok, entonces acá lo que hacemos es hacer siempre Una T en un lado Ok Hacemos una T aquí Y automáticamente nos toca Una T de igual manera Pero Para eso tenemos que girar dos veces el cubo Y tener De esta posición de la mano derecha ¿No? Y la T y resolvemos Entonces igualmente hace dos pasos Y ya está Entonces así resolvemos el cubo con reducido Espero que les haya gustado Y bueno este video Espero que te haya gustado este video tutorial Y si te ha gustado el video deja tu like Compártelo con tus amigos Suscribete al canal Y nos vemos en un próximo video